Los hombres en la India que trabajaban como dobles en películas de acción murieron durante una filmación. Ellos saltaron de un helicóptero a un lago como parte de la escena sin saber nadar y terminaron ahogándose. Resulta que una lancha rápida que debía entrar en acción para rescatarlo se descompuso y nadie fue en su ayuda. Así que es algo trágico que se pudo haber prevenido. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.